¿Dónde puñeta están los pellacos? Ok, ok, hey, las mujeres guayan, los maleantes guayan, en el caserío, la riquitilla bailan. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow, 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 nos tenemos temblando, dembow, 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 nos fuimos. Tra, bajando, tra, no te quiten tanto, tra, bajando, como le gusta tanto. Tra, bajando, tra, no te quiten tanto, tra, bajando. Esa es el doble sello que donde yo te ve el cabello te metemos lindo y bello, la joro, ve la camilla, se lo espeto, chambeo y aprieto. Y saliendo en la discoteca los agrietos, llamen a los bomberos fuego. Abran la bomba que te ataque el ático, se rompa. Hey, mami, mami, bebecita, tú eres la que me marea. Que se enteren que la bruja porque es que se va a pegar. No hay falla, papito, cuidado con esa ética. Que al que me toque le descargo la planta eléctrica. Permiso, que voy a hacer un hechizo que los va a poner a tocar el piso. La bruja. Tra, 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 tra. Abran la bomba que, abran la bomba que. Tra, 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 tra. Esto es hasta que el ático se rompa. Nos fuimos. Tra, 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 tra. Vamos pa'l taleo, vamos a ver lo que tú das. Tra, 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 tra. Vamos pa'l taleo, vamos pa'l taleo. Hemos dado la tarea de sobrepasar los niveles musicales. Ustedes saben ya. Comencio al mí. Volumen. Cuatro. Dímelo Babbo, esto es muy fácil. ¡Gracias!